Hola hola que tal mis amigos de Costa Deportes tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital hoy le vamos a presentar lo que va a ser la etapa número 6 del clásico radial RCN hoy una jornada importantísima la etapa reina de la clásica radial colombiana con el liderato del antioqueño José Tito Hernández del Team Medellín igualado en minutos en horas minutos y segundos con Oscar Sevilla la única diferencia son las centésimas de segundo por eso el hombre del Carmen de Viboral es el nuevo líder de la carrera luego de la etapa cronómetro disputada ayer entre Quimbaya y Finlandia aquí tenemos el perfil de la etapa arrancamos con un puerto de montaña de tercera categoría al alto del tambo que ya pasamos en las primeras etapas luego tendremos un puerto de montaña en el kilómetro 36 de segunda categoría en el parque da vivienda allí en las cercanías de Pereira luego tendremos un descenso pronunciado para tener un terreno de transición terreno llano terreno ondulado para recuperar piernas porque vienen dos puertos importantes uno de tercera categoría en el kilómetro 107 en el estadio de Zupia y después el puerto de Riosucio el alto de Riosucio que corona la etapa en el día de hoy es decir que en resumen tendremos cuatro premios de montaña dos de tercera categoría uno de segunda en el kilómetro 36 y el puerto de montaña en el alto de Riosucio ya al final de la etapa en el kilómetro 123.5 tendremos también dos sprints especiales en el CAN apenas en el kilómetro 3 y luego al final en el kilómetro 110.7 una jornada catalogada como etapa reina y que pues precede a lo que vendrá también el día sábado con el alto de Minas estamos viendo imágenes de lo ocurrido en el día de ayer entre Quimbaya y Finlandia vemos imágenes del Team Medellín ya vimos a Tito Hernández que es el nuevo líder este es el español Oscar Sevilla que ganó la etapa en el día de ayer la imagen del ciclista ibérico que con 44 años continúa dando brega en el ciclismo colombiano otra jornada cronómetro que gana ya había obtenido victoria en la vuelta a Colombia y aquí por supuesto logra digamos que confirmar su favoritismo qué hermosa vista de la iglesia de Finlandia en el departamento de Quindío tierra cafetera también aparte de destacar la gente del Team Medellín destacar también lo hecho por el equipo del Colombia tierra de atletas que con este equipo Didier Merchan logró meterse en el grupo de en el podium de la clasificación general a solamente 6 segundos está este equipo de la categoría sub-23 y con grandes posibilidades de lograr una mejor performance teniendo en cuenta que es un hombre que se defiende bien en la montaña y que seguramente en la etapa de hoy y en la de mañana con la inclusión del alto de Minas será un hueso duro de roer para las aspiraciones del equipo del Team Medellín ahí está Merchan precisamente recibiendo la camiseta el mejor joven de la carrera de la categoría sub-23 que está en compañía de su compañero de equipo Oscar Quiroz que porta el liderato de la combatividad y que también fue líder de la carrera en etapas anteriores buena performance para el Colombia tierra de atletas que también tiene a Wilson Peña otro de la categoría sub-23 allí metido en el top five de la clasificación general bueno, se despidieron de Quiroz al que vemos aquí recibiendo el premio a la combatividad pero tiene a dos jóvenes corredores que pueden dar la sorpresa y en darle la batalla a la gente del Team Medellín que bueno, domina la clasificación general en este clásico de RC lamentablemente pues Pineda perdió el liderato pero hay jóvenes que están integrantes del equipo Colón de Ferro de Atletas que es la bicicleta Líder felicitaciones, un gran crono Líder es tercero la clasificación general muy cerca y de los dos líderes Líder es el 23 bueno, muchísimas gracias primero que todo quiero darle las gracias a Dios enviar un saludo a toda la gente de Lima a toda la gente de Tolima y agradecerle a todos mis compañeros al staff del equipo al propio Luis Alfonso Celis al Ernesto Lucena H.A. La ubicación Mastico bueno, pues la verdad nos hemos quedado muy bien hoy estamos a solo 6 segundos del título y bueno, quedan 3 etapas bastante exigentes esperamos darlas todas hasta el final una de etapas claves donde se puede llegar a pelear en Lidrosa sí señor quedan 3 etapas que la verdad son de alta montaña y bueno, esperamos llegar con unas buenas sensaciones y bueno, pues sabemos que que tenemos un equipo muy batallador y la daremos todo hasta el final este es un desquítero delante del equipo con una guerra de la clave que fue Luis Alfonso Celis Oscar, un nuevo podio con el líder de la combatividad bueno, contentos hoy esperábamos hacer una mejor crono pero bueno, las sensaciones no fueron las mejores pero bueno, tenemos a dos hombres ahí todavía en la general también puedo estar otra vez peleando alguna modalidad y tratando de seguir avanzando en la clasificación general y nada, gracias a nuestros a los matrocinadores a GW Bicicletas al Ministerio del Deporte y bueno, un saludo especial a ti que te has encargado de seguirnos paso a paso en todas estas carreras que hemos venido haciendo y un abrazo muy especial a todos nuestros seguidores ¿Puedes parquear el papas clave donde se puede llegar a ganar la carrera? Sí, ¿no? Todavía está abierto el clásico no se puede decir nada y vamos con toda una ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.